Han matado allá en Zacatecas a un federal ¿Quién era el otro federal de caminos que acompañaba a Javier Peña al momento de su trágico final? ¿Y cuál fue la causa de este hecho? Aquí te cuento la verdad de Federal de Caminos, un corrido popularizado por Ramón Ayala. O al menos, eso cuenta la historia. Javier Peña Telles fue un teniente de la Policía Federal de Caminos nacido en Reynosa, Tamaulipas. Desde pequeño, su sueño era servir a las fuerzas del orden y hacer cumplir la ley de una manera extraordinaria. Es por eso que se enlistó en las filas de esta corporación, donde destaca el lema Servir y proteger a la comunidad. El corrido federal de caminos está inspirado en la vida de este valiente hombre. Pero el día de aquellos lamentables hechos, el oficial Peña no estaba solo. Con él se encontraba su colega y compañero, el capitán Rafael Díaz Durán, originario de Fresnillo, Zacatecas. Y quien era jefe de servicios de la Policía Federal de Caminos de la delegación Zacatecas. Todo ocurrió el día martes 13 de enero de 1981. El estado de Zacatecas y México entero se estremeció con la noticia del asesinato a sangre fría y a manos de la delincuencia organizada de dos miembros de la entonces Policía Federal de Caminos. En esas fechas, las mafias delictivas dedicadas al narcotráfico y al robo de autos procedentes de Jalisco y otros estados del país utilizaban de paso las carreteras de Zacatecas para llegar a la frontera y a otras zonas. Debido a los asaltos y a los robos que constantemente corrían por esos rumbos, el capitán Rafael Díaz Durán y el teniente Francisco Javier Peña fueron comisionados en el puesto de inspección de la carretera Federal 45, rumbo a la escondida, en el entronque entre las carreteras a Saltillo y a Zacatecas, para ser más específicos frente a la gasolinera del Pilar. Al recibir información sobre la presencia de narcotraficantes y ladrones de autos procedentes de Guadalajara, permanecieron alertas en su patrulla, ya que era recurrente el paso de bandas delictivas por esas zonas y ya tenían tiempo siguiéndole la pista a varias de estas. Era muy en la madrugada, tanto el capitán como el teniente estaban alertas de los coches que pasaban por la carretera como de los que llegaban a cargar combustible, pues no podían dejar un minuto sin su guardia, ya que al presentarse estos acontecimientos anteriormente, su labor era de evitar futuros robos. Todo transcurría con normalidad, parecía ser otro turno normal, otro día de trabajo sin ninguna incidencia o acontecimiento importante, cualquier otro día de rutina. Cuando de pronto llegan a cargar gasolina tres autos levaron negros modelo 1980, los tres portaban placas del estado de Jalisco, autos que en su tiempo eran de lujo y los preferidos por los grupos delictivos. Los valientes oficiales hicieron caso de su instinto policial y se acercaron a uno de los coches, uno por cada lado de las ventanillas. De manera respetuosa dieron sus nombres y solicitaron la documentación de los autos o alguna identificación a los ocupantes, ya que hasta la fecha es uno de los requisitos de rutina. Los sospechosos no llevaban ningún papel o algo que los identificara, y de manera agresiva y molesta les comentan a los oficiales que los tenían en el otro automóvil. Lo que trajo sospechas a los policías, indicaron que tendrían que bajar de los autos para proceder a revisarlos. Nunca se imaginaron que esa sería su última revisión. Al retirarse un poco del vehículo, varios cañones de metralleta se asomaron de uno de los otros vehículos y bajo una lluvia de balas, cayeron abatidos los valientes policías. El capitán Díaz Durán, ya a punto de morir, alcanzó a sacar su arma y en un instinto disparó a los asesinos, hiriendo a uno de ellos. Por su parte, el teniente Peña Tellez no pudo sacar su arma y repeler la agresión. Perdió la vida de manera instantánea. Se informó que el oficial Peña recibió cinco balazos en las extremidades inferiores y uno en el lado derecho del cráneo. Por su parte, el oficial Díaz Durán, dos balazos en la espalda y uno en el brazo izquierdo, lo que evitó que muriera al instante. Los atacantes traían rifles R-15 y armas calibre 45, quienes rápidamente huyeron del lugar luego de los hechos. Dos de los vehículos fueron encontrados en abandono. Uno de ellos en la entrada de Fresnillo y otro en la carretera que conduce al municipio de Ojuelos, en donde además se observan huellas de sangre, probablemente de uno de los delincuentes heridos, por el contraataque del capitán Díaz Durán. En la información publicada se daba cuenta que se habían desplegado recorridos de vigilancia en la mayor parte del estado de Zacatecas por patrullas de Aguascalientes y San Luis Potosí, sin encontrar a los criminales. Según publica la Policía Federal, la muerte e historia de estos dos oficiales es hoy un ejemplo para las nuevas generaciones de policías, de que primero es el deber que la vida misma. Además del corrido federal de caminos, que es más específico y en memoria del teniente Peña Telles, también existe el corrido que lleva por nombre el capitán y el teniente, quien el compositor y cantante zacatecano Julio Sierra les dedicó como un homenaje a su memoria. Y esta fue la historia detrás del corrido de Federal de Caminos. Recuerda que si te gusta este tipo de historias e investigaciones, no olvides darle like, suscribirte y compartir, así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos, eso cuenta la historia.